Bueno, y de Italia nos vamos a Grecia porque ahí lo tenemos a Diego Quintana. Diego, muy buenas tardes. Bárbara Ortiz de Inea te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo va Diego por allá? Contanos cómo te está yendo, dónde estás jugando. Bueno, la verdad que estoy muy bien aquí. Hace cinco años que estoy en Grecia. El equipo se llama Skoda Xanti. Estoy con Mauro Potti y con Iván Moreno. Ah, mirá. Así que bueno, la verdad que estamos muy bien aquí. A ver, bueno, entonces antes de hablar de rock quiero saber algo. ¿Cómo fue el domingo con Mauro Potti y con Moreno? Bueno, la verdad que tuvimos suerte porque pasaron el clásico por el canal griego. Así que bueno, nos juntamos allá, lo vimos y bueno, la verdad que con mucho nervio. Los primeros diez minutos me imagino que te deben haber vuelto loco. Sí, bueno, yo imaginate cómo estaba. Estabas desesperado cuando íbamos perdiendo 2 a 0. Pero imagínate, me fumé 5 paquetes de cigarrillos. Sí, increíble, increíble. Pero bueno, después nos acomodamos bien, así que bueno, fue bastante emotivo el clásico. Che, Diego, y allá a la distancia es como que uno se olvida un poquito de la rivalidad de las camisetas, ¿no? ¿No terminan los tres siendo amigos o cómo es? No, sí, bueno, yo hace 8 años que estoy afuera. Y bueno, lo mismo me pasó cuando estuve en Murcia con el flaco Loesbol. Así que cuando estás afuera te olvidás de los colores y más que nada pasas a ser parte de tu familia. Porque vos tenés tu familia tan lejos que los compañeros eventuales que tenés en el equipo pasan a ser parte de tu familia también. Claro. Bueno, Diego, te llamamos porque, no sé si te contaron un poquito en producción, la idea de este programa es que los jugadores nos hablen de rock y los rockeros nos hablen de fútbol. Y nos enteramos que tenías una banda de rock. Bueno, en realidad no es una banda. Yo voy hace dos años que voy al colegio de música. Y bueno, todos los años los profesores organizan recitales para los alumnos. Así que bueno, ya he tocado en varios recitales, pero bueno, bandas todas no tengo. Bueno, pero vas, tocás en recitales. ¿Y qué tipo de recitales son estos que hacen? ¿Son de rock o de otro estilo de música? Sí, 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 es todo rock. Bueno, en la escuela, además de aprender música, lo que hacemos es... Nos gusta el estilo de música de rock. Diego, y te gustan mucho los Ramones a vos, ¿no? Sí, 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 Ramones a morir. Sí. De mi época de adolescente que, bueno, que escucho Ramones. Así, igual me gusta, en sí me gusta la música. Pero bueno, soy fan de Ramones. Y ahí tus compañeros también, ponele Mauro, y los chicos también, son de escuchar, ¿o cómo es? Bueno, casualmente con Iván estamos... Iván también empezaba a tocar un poco la... Sí, tira algunos acordes. Pero bueno, el estilo de música... Decíle que ya lo vamos a estar molestando entonces, Iván. Sí, el estilo de música que por ahí le gusta a él, no me gusta demasiado a mí. A él le gusta más la banda Sabina, Calamaro. Ah, tranqui. Yo me tiro más a lo que es rock. Es más romántico, Iván Moreno. Es más romántico, mirá. ¿Y Mauro? Y Mauro, no, Mauro, bueno, escucha todo tipo de música. Todo tipo de música, ahí está. Así que bueno, y el resto del plantel, porque bueno, ahí debe haber de todo un poco, dónde están ustedes. El resto del plantel, ponele en el vestuario, ¿qué es lo que predomina? No, bueno, olvidate, acá... Nada. El vestuario es totalmente distinto a lo que es un vestuario en Argentina. Bueno, en Argentina entras al vestuario y de que entras al vestuario escuchás cumbia hasta que te vas. Acá eso no existe. Sí. Así que, bueno, cuando entras al vestuario acá, viste, es otro el ambiente que hay. Pero bueno, acá la música griega también, yo soy fanático de la música griega porque realmente es muy lindo también. No tiene nada que ver con lo que es rock y ese estilo de música, es más tradicional. Así que también es muy lindo la música griega. Bueno. Diego, Román, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Román? Todo bien. Diego, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu tema preferido de los Ramones? Ramones, California Zoom. California Zoom, está. Bueno. Che, y bueno, ¿y siempre fuiste de que la música te acompaña así en tu vida, en tus cosas? Sí, sí, bueno. Siempre me ha gustado la música, pero bueno, hace a cuestión de unos años atrás, bueno, que empecé a ver la música de otra perspectiva porque realmente me gusta mucho, empecé a tomar clases de guitarra y bueno, esto pensando en un futuro, el día que me repite, después, ¿por qué no volcarme un poco más serio a lo que es la música? Tipo el mono Burgos, Pandolfi, esa onda. Sí, sí, veremos. Igual todavía espero seguir jugando unos años más y bueno, después más adelante veré qué es lo que hago. Diego, ¿y estuviste tocando acá una vez en Rosario, en Timotea? No, bueno, no, 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 no en Timotea. Ahora el invierno pasado. ¿Cómo se llame ahora Timotea? Yo soy de la vieja también porque era Timotea, Diego. No, sí, 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 sí. Tengo, bueno, una amiga, Daniela, que bueno, me propuso tocar en un bar, así que bueno, hicimos dos temitas y bueno, realmente lo pasé muy bien porque bueno, fue toda mi familia, amigos, así que fue una noche muy linda. Qué bueno, buenísimo. Diego, ¿qué tal? Nico Filomeno te saluda. Hola, ¿qué tal? Diego, si me tendrías que describir una jugada de Quintana que tenga que ver con el rock, ¿cuál jugada sería, ya sea de Nulson, cualquier otro equipo? Una que recuerdes. Una jugada, sí, qué sé yo, no sé, ahora me mataste, me mataste con esa pregunta. ¿Una corrida, un desborde? Que tenga que ver con alguna canción. Claro, algo que tenga que ver con el rock, que sea bien arriba, que demuestre tus sentimientos en la jugada, en el desborde, en ese ritmo, en ese cambio de ritmo que tenés. Y a ver, y bueno, te puedo decir la de Fandest Track de ACDC, ese tema se me viene a la cabeza en este momento. Ahí está. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo esta nota, espero que lo hayas pasado bien, que te haya gustado esta idea de hablar de rock. Y esperemos que cuando estés en Rosario, vengas a visitarnos y podamos hablar muchísimo más. Sí, seguro, seguro. A mí me encanta esto de lo que es la música. Y bueno, le agradezco a ustedes que me hayan dado la posibilidad de hablar un poco de lo que me gusta y lo que tiene que ver con la música. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, gracias y saludos por allá para el resto de los rosarinos. Bueno, bueno. Muchas gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.